Música 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 Que bonitas son las rosas que nació en tu día feliz, floreciendo mil colores con perfume de alegría, hoy en coro te cantamos con los ángeles del cielo, todos juntos te decimos que lo cumpla muy feliz. Hoy vibrando en tu alma toda dicha y ventura Floreciendo la dulzura como rosa en tu jardín Los encantos que despiertan una senda de ilusión Muy dichosa y contenta escuchando esta canción Si tú eres tan querido te abrazan con ternura Revelando tu hermosura en tu día tan feliz El divino hacedor que bendiga antes y sin ti Agurando a tu alma que lo cumpla muy feliz Música 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 Yo vendo unos ojos negros que me lo quieren comprar Lo vendo por hechicero porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros que me lo quieren comprar Lo vendo por hechicero porque me han pagado mal Música 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 Cada vez que tengo penas me voy a la orilla del mar A preguntarles a las olas si han visto mi amor pasar Cada vez que tengo penas me voy a la orilla del mar A preguntarles a las olas si han visto mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor ¿Por qué me miráis así? Tan alegre para otro y tan triste para mí Ojo me lo traicionero, ¿por qué me miráis así? Tan alegre para otro y tan triste para mí Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me llama el monje, correntino bien café No hay vaina que me desvista, si yo le canto un chamamé Y cuando llego a un baile, no respeto ni al patrón Con mi pañuelo borrado pido cancha larga De brazo con mi compañera hasta la pista suelo llegar Ya que amigo con mi, no me vaya quien a fallar A ver que amigo musiquero me tele fuerte al acordeón A mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón Si el lengua a la redonda, soy mentado por demás A mí me gusta el pan, yo que todo sabe un buen camar Y con mi brazo en cinto, no respeto mi autoridad No olvide que soy el gaucho que como quiera vamos a reinar De brazo con mi compañera hasta la pista suelo llegar Ya que amigo con un amigo, no me vaya quien a fallar A verte amigo musiquero meterle fuerte al acordeón A mí me gusta el encerreno porque me alegra el corazón A verte amigo musiquero meterle fuerte al acordeón 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 Que viva los novios, viva la alegría, que vivo soñando con la mujer mía Como mi amorcita, que me hará feliz, allá en mi casita donde la espera su pobre mí Allá en mi casita donde la espera su pobre mí Porque tus lindos ojos, tu labio rojo me da la vida Hay que ira mía, de mi corazón Porque tus lindos ojos, tu labio rojo me da la vida Hay que ira mía, de mi corazón Que viva los novios, viva Que viva los novios, viva la alegría, que vivo soñando con la mujer mía Como mi amorcita, que me hará feliz, allá en mi casita donde la espera su pobre mí Allá en mi casita donde la espera su pobre mí Porque tus lindos ojos, tu labio rojo me da la vida Ay querida mía, de mi corazón Ay querida mía, de mi corazón ¡Chicago en mi casita, que dzień, con la mujer mía, de mi corazón! Daikaturi se dezaray, demejuise y botu Dehuatapulka turi, ojenoise paeku Amadiako añangu, seka multa neke Y se añoye i, añe e, aje kane kuku Aje santa baixa sebe, nema fe, neje luna Ave in e, aje kukabu, more ju i, genuise paeku No sakla del putaneva, univa univa te Dehe se añoye i, aje kukabu 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 ¡Gracias! Música 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 Música